El presidente Milley saluda desde el balcón. Está el vocero presidencial, está su hermana Karina, Patricia Gurbich. Estamos trabajando para eso. Sí, sí, Jan. Perdón, Marina. Salgo a saludarlos. Estoy escuchando al presidente Milley. Está con Manuel Adorni y todo el gabinete. Complicado, ¿eh? Cada vez más complicado el país. Ha metido Milley en una ley ómnibus. Intuyo que será, tanto el decreto como la ley ómnibus, una posibilidad de negociación. Cree que está negociando entre partes y cree que está en el mercado central, ¿no? Intuyo que hay cosas que pidió de más para después ver qué pasa en el medio. Creo, ¿no? Hay algunas cuestiones que, bueno, no me parece que fueran demasiado constitucionales. No soy abogado, pero tampoco soy boludo. Y veo en algunas cuestiones, por ejemplo, el hecho de que haya tres personas agrupadas en la vía pública, tomarse eso como una manifestación. Creo que va a tener algunos problemas con organismos internacionales. Creo, me parece, Milley. No sé quién le está redactando las cosas a Javier Milley. Intuyo que su hermana está haciendo negocios. Por lo que me dijeron, le está haciendo muy buenos negocios. Hay gente que le ha grabado a su hermana dándole plata. Yo le digo, Karina, tenga cuidado porque cuando usted contaba la plata en los escritorios, porque encima ni siquiera agarraba la plata en sobre, sino que alguna vez la contaba, había cámaras en las oficinas. Ni siquiera tuvieron la intención de grabarla, sino que había cámaras en la oficina donde recibía la plata y usted se puso a contarla. Va a estar complicado eso cuando se conozca que todas estas cosas son un negocio realmente tremendo. Bueno, esta noche te vamos a mostrar cuál es el verdadero negocio de algunas partes de las leyes que eximen a algunos empresarios, entre otros, al verdadero jefe de Milley, que no es Karina. Karina es la cajera. El jefe, jefe, jefe de Milley es el señor de los aviones. Pero bueno, nada, me parece que todo se va a ir cayendo. Están agrediendo mucho las clases bajas y las clases medias de laburantes, demasiado. Y creo que las clases medias de laburantes no están acostumbradas a ser demasiado sumisas en Argentina. Me parece, Milley, que está errando el diagnóstico de cómo se debe aplicar las cosas. ¿Hay coimas en diputados? Probablemente sí. Pero no es que le estén pidiendo a Milley. Hay empresarios que tienen de empleados a diputados que seguramente le van a hacer votar como ellos pretenden que voten. Eso está pasando, sí, en la Cámara de Diputados, sí lo vamos a ver. Y algunos se van a sorprender cómo es que este votó de esta manera o cómo es que los radicales presentaron un proyecto paralelo al de Javier Milley. Estas cosas van a pasar en la Cámara de Diputados. Te vas a sorprender y probablemente el 25 de enero, fecha tope que le puso Javier Milley a la salida de esta ley con la aprobación, vos digas, no sabía que este muchacho estaba tan cerca de la libertad de avanza. No, no es tan cerca de la libertad de avanza. Están cerca de los empresarios que le ponen la guita. Porque digo, los diputados tampoco representan al pueblo, también representan a los que está representando Javier Milley. Vamos a escucharlo a Luis de Alía, que ha cortado la ruta 3, para mí en una torpeza que cometió Luis, porque, bueno, no fue mucha gente. Lamentablemente para Luis de Alía una nueva torpeza de los movimientos. Dale. La ruta nacional número 3. A ver. A ver. Ya viene, ya viene. Mirá, ya dio la orden Luis de Alía. Bueno, Luis. Están avanzando. Se corta. Se corta. En este momento arrancamos con el corte. Un corte que va a durar hasta las 2, 3 de la tarde. Esperemos que se respete el país federal, porque esta provincia no adhirió al protocolo de Patricia Burris. Esta es una provincia democrática con un gobernador democrático que respeta la protesta social. Está la policía federal que intervendrá en la medida que ustedes interrumpan la circulación del ferrocarril. ¿Eso no va a pasar? La provincia de Buenos Aires no adhirió al protocolo y nosotros no tenemos pensado cortar el ferrocarril. Si no, es en la protesta histórica de hace 30 años, en la matanza. Han dejado las vías del metrobús. Bueno, señores, ahí estaba el señor Luis Daría cortando la ruta 3 de la matanza. Uno esperaba que fuera quizá un poco más de gente y uno intuye, o se lo voy a decir ahora a Juan Carlos Alderete, quien lo estimo claramente y por eso lo entrevistamos siempre y tiene la deferencia de darnos la entrevista, de decirle si no fue por ahí apurarse una torpeza política para el corte de ruta por la cantidad de gente en realidad que fue a este primer corte. ¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. No, mirá, es una táctica nuestra y principalmente respetamos a los compañeros que tienen miedo. Y ahí metieron miedo y ese miedo seguramente la realidad lo va a golpear y lo está golpeando tan duramente que después se le va el miedo, ¿no? Son compañeros de nuestra organización, inclusive de nuestra organización, que algunos compañeros, es decir, descansados, hartos, que nunca nos han dicho cómo iban a votar, votaron inclusive a este gobierno, ¿no? Y tenemos que ser respetuosos porque están en nuestra organización. Pero este es el inicio de algo que seguramente va a ser más duro, lucha más dura, más larga. Es el inicio, el inicio que seguramente entre el 10 y el 12 estaremos haciendo algo más, pero ya en la provincia vamos a ir y quizás nacionalmente, antes del paro nacional, que también vamos a participar en el paro nacional, ¿no? No, el paro nacional es para el 24, está bueno que lo diga, porque la verdad que me había olvidado decirlo al comienzo del programa, ya está llamado el paro nacional por parte de la CGT para el 24 de enero, o sea, un día antes de que supuestamente salga la ley como fecha límite que le puso Javier Milley en el Congreso de la Nación. En realidad le puso el 31, pero salió a decir que era el 25. ¿Vos decís que tienen miedo los compañeros de ustedes para salir a la calle? ¿Hay miedo? Sí, metió miedo en esto de que no se podían reunir tres personas, peor que la dictadura, ¿no? Por supuesto. Por eso yo le llamo un golpe de Estado institucional que está dando Javier Milley a nuestro país. Por lo tanto, es decir, mete miedo que le van a sacar el programa social. Bueno, uno le hace ver de cómo habíamos iniciado también algo similar en el 2001, ¿no? 2001 iniciamos nosotros a partir de febrero del 2001 y terminó allí lo que todos sabemos. Ojalá que esta vez no termine así y retroceda el gobierno, ¿no? Sí, porque vamos de menor a mayor. De menor a mayor en la cantidad también, ¿no? Ahora, Juan Carlos, la gente te manifestaba tener miedo porque le quiten el plan o porque haya violencia tal cual lo había anticipado Bullrich. Porque, de hecho, no es solamente... No es lo más grave de la ley ómnibus del Congreso. La leímos toda hoy con los muchachos de la producción y la verdad que hay puntos muy fuertes, como, por ejemplo, que la policía pueda actuar casi, te diría, como quiera, ¿no? Porque puede aducir obediencia debida. Así en estos términos, ¿no? Y además... No, no, sí. Sí. Sí, tenía lo que el miedo principal que tiene es que le golpeen. El miedo principal es que hay una represión fuerte, como lo anunció Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Es el miedo principal, porque el resto no es que hay demasiado miedo. Es decir, el miedo del plan sigue. Con el 2001, todos saben acá que nosotros comenzamos el proceso del 2001 si no había ni un solo plan. Es decir, este... Y, por lo tanto, ella dijo también en el día de hoy que nosotros llevamos de arrastre a la gente. Si hubiésemos llevado de arrastre, mínimamente hubiese habido 20.000 personas en la ruta en el día de hoy. Claro. Pero no llevamos de arrastre a nadie. La gente va convencida a la lucha que va convencida. Y está convencida de que tiene que el decreto de necesidad y urgencia tiene que volver para atrás. Porque si no, nos han puesto de remate a nuestro país, ¿no? Está bien. No mucha gente lo entiende. No mucha gente tampoco lo ha leído. Además, el propio presidente de la Libertad Avanza en el Congreso, el propio presidente de bloque en la Cámara de Diputados, Oscar Sago, dijo que no lo había leído el proyecto. Digo, el presidente de bloque de la Libertad Avanza, no lo leyó. Imagínate la gente, Juan Carlos. Bueno, tiene la obligación de él de conocer primero que nada. Yo he sido diputado nacional hasta el 10 de diciembre. Conozco reglamentos, conozco todo el sistema dentro de la Cámara. Por eso también le digo a mis compañeros de Unión por la Patria, diputados y senadores que tienen ellos la voluntad política igual puede ser tratado ni por más que no hayan convocado. Puede ser tratado porque el reglamento así lo exigen y por más que no se hayan conformado las comisiones todavía. Por lo tanto, no hay que ser tibio en esto. Si hay algo que te diferencia a vos del resto de los diputados, inclusive de tu propio espacio, Unión por la Patria, fue el haber tratado de legislar sobre el litio y la verdad que por eso sabes que te rindo honores. Alderete, te mando un fuerte abrazo. Gracias, viejo. Muchísimas gracias a vos. Muchísimas gracias por la referencia. Unas tardes. Chao, viejo. Chao. Bueno, es uno de los pocos diputados que trató de alguna manera de poner en un marco legal a la extracción del litio de la Argentina, pero bueno, ni siquiera los propios compañeros de bloque le dieron pelota. Vamos a la placa número 5. El gobierno envía mega decreto o proyecto en realidad al Congreso de la ley ómnibus. Aparte, el decreto mandó esta ley ómnibus en donde hay articulados que son realmente muy violentos. La policía puede actuar y puede después aducir obediencia debida. Está bien que el policía se lo tenga que respetar, pero otra cosa es que el policía tenga libreta libre para matar. Me parece que ahí debería haber un poco más de entrenamiento y un poco más de capacitación antes de darle semejante potestado poder a la policía porque se los está cubriendo completamente legalmente. Por otro lado, se van a privatizar muchas empresas, la mayoría, YPF, ferrocarriles, se va a privatizar de nuevo el correo, que el correo puede ser deficitario, claramente, igual que Aerolíneas Argentinas, pero si vos te quedás sin la mínima posibilidad de competirle a lo que hoy hacen en medio de toda esta discusión de si está bien o está mal que el comercio sea casi monopólicamente electrónico, si solamente el reparto lo van a hacer empresas privadas y bueno, evidentemente que también va a terminar siendo un monopolio. Ha pedido facultades extraordinarias Javier Milei, va a tratar de manejar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, ¿escuchás esto? Por ley, quiere echar mano al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, más o menos 50 mil millones de dólares, que es un fondo de los jubilados para tratar de calzar deuda pública. Es la placa número 15 donde Javier Milei pide facultades extraordinarias al Congreso. O sea, básicamente lo que quiere Javier Milei es no gobernar a través del Congreso. Sabe que tiene un número axiguo y entonces quiere, bueno, de alguna manera quedarse con el poder, con la sumatoria del poder, básicamente, para poder manejar el país a través de decretos o de leyes que de alguna u otra manera lo terminen favoreciendo. ¿Se está poniendo peligroso el país? Claramente sí. ¿Va a haber violencia? Claramente sí. ¿Va a haber hambre en el país? Mucho más del que había hasta hace 20 días. Mucho más hambre del que había hasta hace 20 días, ¿eh? Se está poniendo fea la cosa. Si hace 20 días el gobierno anterior se fue porque había hambre en el país, hoy, 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 a 18, 19 días del gobierno de Javier Milei, por las medidas de Javier Milei, y yo creo que no menos de un 10% más de pobres e indigentes ahí en la Argentina. Y estoy siendo bastante benigno, te lo digo siempre, la inflación tiene una relación directa con el aumento de la pobreza y la inflación superó largamente, en función de la propia devaluación, largamente el 100% en alimentos. Te lo dicen los propios almaceneros y los propios supermercadistas. Después, píntenla y dibujenla como quieran en el INDEC, pero hoy, la inflación en alimentos realmente es esa. Hemos visto cuánto aumentó el aceite, cuánto aumentaron los lácteos, cuánto aumentó la harina, cuánto aumentó el arroz. Bueno, está todo por encima de lo que se busque. No hay previsión realmente respecto a los precios. Me voy con Roberto Álvarez Almóvil, en vivo. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Tomás. Me encuentro con Salvi, que es el protesorero de la Confederación Farmacéutica Argentina. para preguntarle obviamente cómo le afecta al DNU y cómo viene a mano con respecto a esto, ¿no? Buenas tardes. Bueno, en realidad, la aplicación de este DNU nos ha sorprendido a todos, específicamente en nuestro sector, en vista de que vemos que se soslayan lo que es la actividad específica del farmacéutico. Podemos empezar desde el punto de vista de que un farmacéutico, para que haya farmacia, tiene que haber un farmacéutico. La existencia de una farmacia está supeditada a la existencia de un farmacéutico en la farmacia. Este DNU impone que un farmacéutico sea director técnico de varias farmacias. Esto deja totalmente desamparado lo que es la acción y la responsabilidad del farmacéutico en todo este escenario en la dispensa del medicamento. En otro orden de cosas, el medicamento de venta libre que se lo interpreta falsamente como un libre de comercio en cualquier ámbito, esto es un error gravísimo porque el medicamento de venta libre impone que sea un medicamento libre de exhibir la prescripción médica. Pero siempre está dentro de la eje del farmacéutico quien debe dar las recomendaciones para su dispensa. ¿Y por qué decimos esto? Porque el medicamento de venta libre se puede dar a pedido del paciente o bien por sugerencia del farmacéutico. Pero esto sigue siendo siempre un compuesto que dentro del organismo produce modificaciones o alteraciones que pueden ir en beneficio o en detrimento de la salud. Y si no existe realmente... Hoy veíamos cómo es la reacción de los farmacéuticos a nivel nacional. Evidentemente se ha liberado todo. Va a haber competencia evidentemente desleal e indiscriminada en casi todos los kioscos almacenes y lo que sea del país que le van a competir a ustedes. Ahora, ¿cuáles son las medidas que van a tomar a partir de lo que está pasando? Bueno, en el día de mañana nosotros vamos a presentar un amparo en tribunales justamente para frenar el avance de este DNU porque evidentemente afecta a la salud de la población. Así, directamente. No solamente a la actividad nuestra sino también a la salud de la población. Hay una medida de fuerza de los propios farmacéuticos. y gravedad. Claro. Usted dice que va a haber una medida de fuerza de los propios farmacéuticos. ¿A eso se refiere? No es una medida de fuerza. El acompañamiento que vamos a hacer los farmacéuticos a tribunales justamente a la presentación de este de este amparo que vamos a llevar a tribunales. No es una medida de fuerza, simplemente un acompañamiento. Ni más ni menos. Había parte de los farmacéuticos que hablaban de que iban a bajar las persianas o que iba a haber una baja de persianas generalizada en todo el país. quienes no puedan acompañar a esta presentación obviamente en una señal de adhesión a este evento que vamos a tener mañana justamente se va a cerrar van a cerrarse las farmacéuticos por una hora entre las 12 y las 13. Luis, una cosa que sucede digamos esto no es un decreto es un proyecto de ley puede salir votado por el propio congreso con lo cual va a tener fuerza de ley está por encima del decreto es digamos si sale va a salir con fuerza de ley no va a haber poder judicial que salve ahí a las propias farmacias ¿cómo le ven esa? Entendemos que vamos a hacer todo el esfuerzo posible para defender nuestro sector evidentemente y vamos a tener que priorizar lo que es el riesgo sanitario que se va a producir con esto no es un capricho no estamos defendiendo un negocio esto es defender la salud de la población ni más ni menos no nos olvidemos que este es un servicio el nuestro es un servicio público impropio ¿qué quiere decir esto? que está regido por el Estado controlado por el Estado con capital propio pero evidentemente el manejo o sea el control está siempre supeditado al Estado entonces en ese sentido el Estado tiene una responsabilidad directa a través nuestro nosotros somos responsables de la administración de los medicamentos de la dispensa de los medicamentos pero quien nos supervisa que esto sea correcto es el Estado por lo tanto no nos podemos alejar de esto ahora la pregunta que le hago es la siguiente cuando Pharmacity ingresa en las distintas provincias argentinas había ciertas dificultades en leyes provinciales por ejemplo en Córdoba hay una ley provincial en donde no podía haber una farmacia cada 150 metros fue Pharmacity eso se modificó por ley la ley en la legislatura provincial y ahora hay farmacias cada 20 metros digamos tampoco se pudo hacer mucho en contra de estas situaciones donde el poder avasalla a las actividades ¿por qué se hace esto? ¿quién es el poder de lobby que está buscando que esto suceda? ¿a quién beneficia esta ley? bueno yo creo que eso son leyes locales que evidentemente están son rigen los distintos sectores de cada provincia o cada provincia tiene su propia legislación lamentablemente ahí no podemos nosotros manejar cómo es la legislación de cada provincia pero esta ley de Mireia ¿quién beneficia? y podría beneficiar a la entrada de capitales que puedan hacer sí en ciertas instalaciones de grandes cadenas de farmacias manejándose con el criterio este de que un solo farmacéutico puede ser director técnico de varias farmacias lamentablemente esto desvirtúa lo que es la filosofía de lo que son nuestras propias farmacias que han sido y son un ejemplo para muchos países gracias Luis un abrazo grande muchísimas gracias bueno hay que detectar quién es el que está detrás de todo este negocio es un negocio muy grande evidentemente el negocio de los medicamentos en Argentina y en el mundo es uno de los principales junto con el de alimentos son cuestiones esenciales hay que detectar bien de dónde viene este proyecto de ley o esta modificatoria de la ley pero hay que identificar básicamente para poder atacar el problema de raíz quiénes son los que están detrás de estas modificaciones de la ley claramente no es Javier Milei no es que Javier Milei se va a poner a una farmacia ni mucho menos a su hermana evidentemente hay alguien que está buscando que esto suceda para que sea el negocio más grande veo que los muchachos de los farmacéuticos están como en bolas mucho más que nosotros y es como que no tienen mucho poder de convencimiento ni tampoco tienen desglosado qué es lo que les puede pasar concretamente pero bueno vamos a ver qué sucede en los próximos días ahora vamos a escuchar los Grabois hablando justamente de esta ley ómnibus que ha ingresado al Congreso le voy a llamar más ómnibus porque es una reforma constitucional de facto ¿la llamás reforma constitucional? de facto la ley atribuye al Poder Ejecutivo artículo 4 y artículo 1 se le delegan al Poder Ejecutivo cuasi monárquico una cantidad de facultades que son propias de un Estado de excepción no son propias de una República representativa república ni federal vos ves la delegación de facultades que establece el artículo 4 son una cantidad de incisos en los que si esta delegación es totalmente inconstitucional o sea que si eso se aplica deja de ser democrático ya el decreto es un avance sobre las instituciones republicanas de la Constitución no puedo creer por ahí algunos periodistas todo bien con Fantino es un capo es un tipo querible pero ¿por qué la pregunta digamos imagino que habrá sido una pregunta retórica una afirmación todos sabemos que ese decreto es inconstitucional cualquier persona que pueda leerlo al decreto concretamente que se tome el laburo de leer las cosas que dice ese decreto y las cosas que va a imponer ese decreto se da cuenta que eso es absolutamente inconstitucional no es porque lo diga Grabois que va a ser inconstitucional es porque es inconstitucional objetivamente y claramente inconstitucional como es inconstitucional el articulado de esta ley ómnibus que ha entrado y que dice que tres personas no se pueden reunir en la calle porque eso es una manifestación evidentemente es una locura después vamos a analizar punto por punto a las 8 de la noche y te vas a dar cuenta que no solamente es inconstitucional sino que además es un absurdo absoluto y que cada uno del articulado de los decretos y algunos de la ley está muy atado a empresarios a empresarios que han puesto guita en lo de mi ley vamos a hablar con Esteban Paulón que es diputado del Partido Socialista en Santa Fe y es diputado electo nacional por el espacio que hacemos por nuestro país ¿cómo anda Esteban? ¿qué dice? buenas tardes ¿qué tal Tomás? ¿cómo estás? buenas tardes bueno bastante preocupado vos como diputado ¿qué estás viendo? ¿le pudiste leer a la ley ómnibus? sí, sí la estamos analizando en profundidad pero está casi toda repasada yo digo que es el tercer acto de la trilogía monárquica de mi ley el primer acto fue ese 10 de diciembre cuando él hace su discurso inicial de inauguración a espaldas del congreso y en un hecho insólito mientras él se retiró a hablarle a un puñado de seguidores fanáticos en la plaza un locutor nos pedía a las personas que estábamos allí integrantes de la asamblea legislativa que no nos retiremos para verlo por la televisión eso que fue un gesto marcó claramente un sentido tenía un sentido mucho más profundo que se expresó en el segundo acto de esta trilogía que fue el DNU bien vos decías un DNU inconstitucional que a sola firma deroga más de 300 leyes deroga y modifica más de 300 leyes inaudito y nunca visto obviamente en democracia y el tercer acto es esta ley ómnibus que no por tener formato de ley deja de ser menos preocupante porque el corazón principal de la ley Tomás más allá del contenido que ustedes después seguramente lo van a poder desgranar es se da en los primeros cuatro o cinco artículos donde el ejecutivo pide la delegación de las funciones de más de 60 competencias legislativas que tiene el congreso por dos años y se prorrogan por otros dos a pedido o a decisión solamente del presidente o sea el presidente decide si quiere seguir gobernando autocráticamente o no la república argentina es decir el congreso renuncia a toda pretensión de legislar y eso es muy grave porque es un intento de avanzar sobre la división de poderes sobre la democracia la verdad que da mucha pena porque hay incluso puesta en escena el ministro del interior llevando en una caja con banderas argentinas la ley al congreso cuando todos sabemos que se presenta por sistema la ley no hay que llevar nada ni gastar un papel ni imprimir nada en esa caja una ley que se llama bases para la reconstrucción intentando homenajear a Alberti un proyecto de ley que se lleva puesta las garantías constitucionales la división de poderes la república la verdad que es flaco homenaje ¿Vos crees que hay diputados dispuestos a votar eso? Sí, claro bueno, los de mi ley seguro alguna gente de algunos otros bloques también nosotros estamos a ver ¿Pero de los otros bloques quiénes? ¿Quiénes de los otros bloques podrían? Bueno, nadie lo ha expresado nadie lo ha expresado tan abiertamente pero evidentemente hay muchos diputados o que tienen ganas de tomarse unas vacaciones de cuatro años o por venir fuera de la política y desconocer el valor que tiene el parlamento en una democracia les da igual que el congreso funcione o no yo milito desde los 15 años a mí no me da lo mismo que el congreso milito o no incluso aunque no fuera diputado por eso creo que hay que generar un acuerdo transversal muy amplio ¿Sabés qué me termina dando Esteban esto? Al margen de los acuerdos evidentemente no hay nada que acordar con otros bloques cuando lo que se ve claramente si uno lee la mitad del articulado decís que es esto digamos básicamente hay cuestiones muy burdas pero hay una cosa que te tomé recién vos dijiste hablaste de cómo se iban a hacer esas modificaciones este proyecto de ley Omnibus tiene varios artículos en donde evidentemente el Estado discrecionalmente puede aplicar el miedo en la sociedad no la fuerza el miedo directamente en la sociedad puede echar mano al miedo para poder aplicar las leyes que dice o sea en el medio de las privatizaciones que uno puede estar de acuerdo o no está de acuerdo puede ser hay cuestiones que son ideológicas que no las voy a discutir no me interesa discutir eso ya es parte del armado digamos de coaliciones o el armado de fuerza o la rosca política para ver si se vota o no se vota son cuestiones ideológicas hay otras cuestiones que no son ideológicas echar mano al fondo de garantías de sustentabilidad una barbaridad obviamente por eso Tomás te decía con el DNU hay un punto en el cual tenemos que acordar y a partir de ese acuerdo se puede dialogar el DNU no va tiene que ser retirado ya no me importa el contenido es un DNU totalmente inconstitucional más allá de que yo estoy en contra del contenido completamente pero digo ni siquiera tenemos que habilitar un debate sobre el contenido como se pretende porque es validar un intento autocrático del presidente sobre la ley omnibus el primer consenso que tiene que haber creo que es el parte agua del congreso porque ahí está definido cómo va a ser o cómo va a funcionar el gobierno y el congreso a partir de ahora por los próximos cuatro años es el tema de la delegación de facultades con aquellos que acepten darle al presidente la llave del congreso para irse de vacaciones cuatro años no hay nada que dialogar porque uno no puede renunciar a la propia responsabilidad que tiene yo el miércoles pasado cuando se aprobó el DNU cuando se publicó el DNU en esa movilización masiva espontánea que nos conmovió muchísimo en la ciudad de Buenos Aires mucha gente casero y después marchó al congreso llegó al congreso y no fue a quemar una puerta de madera ni con un aerosol a escribir políticos chorros fue a decirnos a abrazar al congreso y a decirnos a los legisladores que ocupemos nuestro lugar y que nos hagamos cargo de la responsabilidad que nos toca que es defender la constitución y la división de poderes entonces el que no sepa leer eso y que permita que mi ley se lleve puesta la institucionalidad argentina como si fuera un monarca y pueda gobernar él por decreto y encima el mismo se prorroga ese decreto bueno evidentemente con esa gente no hay mucho que conversar te mando un abrazo grande gracias Esteban abrazo Tomás diputado nacional varias cosas quería hacer referencia respecto a esto no es una joda lo que está pasando por ahí Esteban me parece que hay un error en la comunicación en decir hay algunos que se quieren tomar vacaciones no es una cuestión graciosa porque de hecho los diputados no han legislado mucho no han laburado mucho ni durante el gobierno de Alberto Fernández ni durante el gobierno de Macri fueron muy pocas las sesiones ordinarias que se llevaron a cabo no pasa por tomarse o no tomarse vacaciones pasa por la delegación de cuestiones que van a ser realmente difícil ponerle la cara hay diputados que no le quieren poner la cara pero obviamente algo a cambio están recibiendo para que Milay le ponga la cara entonces dicen bueno está bien yo me hago el kill en esto le delego todas estas funciones al ejecutivo y será el ejecutivo el que se haga cargo de esta situación y hay otros diputados que no reciben guita pero que dicen che loco bueno me sirve que este tipo haga todas estas locuras porque va a durar muy pocos meses el problema que todo lo que lo que dure ese tipo aplicando esas medidas van en contra nuestra te lo garantizo y te lo aseguro me voy al móvil con Lalo ¿qué haces Lalo? ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo estás? ¿qué decís Tomás? ¿qué decís? ¿todo bien? bien, bien estamos en un bueno acabo de finalizar un plenario ambas CTA vos sabés que estamos en este momento con el secretario general de APA Edgardo Llano Edgardo gracias por atendernos bueno discutieron muchas cosas ya tenemos un paro para enero digamos o sea nada prácticamente nada el 24 de enero es decir ¿qué piensan hacer ustedes? nosotros desde el plenario que acaba de finalizar entre las dos CTA y la UTEP hemos resuelto adherir ese paro acompañar el paro con movilización y en el medio vamos a organizar plenarios de todo el país de las dos CTA plenarios regionales para ir generando un sustento mayor a esta medida que seguramente va a ser la primera bueno en realidad la primera fue ayer con esa movilización masiva que fue acompañada por miles de trabajadores hoy este plenario en Avellaneda y bueno ahora prepararnos para el paro a trabajar con los compañeros esperando que entre el 23 y el 25 se discuta la ley ómnibus y por eso creo que la Secretaría ha puesto esa fecha teniendo en cuenta que antes de que se debata mostrarle con un paro que tiene que ser contundente tiene que ser masivo con miles de argentinos en la calle repudiando el DNU pero fundamentalmente repudiando la política que Milay viene aplicando desde hace 20 días o menos y que generó como ellos dicen tres movilizaciones bueno hay que ver por qué generan las movilizaciones la política aplicada es nefasta para el país para los trabajadores y obviamente nos lleva a esta posición a este plenario y a muchos más que van a venir Edgardo preguntarte esto no sé si leyeron ustedes si tuvieron la posibilidad de leer todos los artículos que tienen que ver con las movilizaciones y la protesta al margen de las regulaciones que hay respecto a lo previsional de manotear el Fondo de Garantía de Sustentabilidad la reforma a las leyes laborales al margen de eso ¿pudieron leer cómo se va a aplicar la ley para las movilizaciones? porque hoy nos decía Juan Carlos Salderete que no fue mucha gente a la movilización que habían llamado con Delía por miedo por temor a lo que podía ocurrir ¿ustedes lo leyeron a eso? bueno yo estuve leyeron algunos títulos muy por arriba pero es gravísimo no se puede movilizar más de tres personas a los responsables de las organizaciones que organizen algún tipo de medida los pueden encarcelar aún no estando en el país o no estando en la movilización bueno sí, sí van a tener que hacer una cárcel para dirigentes sociales y sindicales porque no van a dar abasto para contener el reclamo que vamos a tener permanentemente en la calle porque es lo que no van a pedir los trabajadores lo que van a pedir los movimientos sociales y si a eso la amenaza es cárcel e impedimentos para realizar medidas creo que eso no va a ser suficiente para este gobierno y creo que esto desemboca en una salida acelerada del gobierno y esto no quiere decir que uno esté buscando un golpe y nada por el estilo pero la reacción va a ser lógica después de enero cuando aumenten las tarifas la gente no va a tener cómo pagar las tarifas para salir a la calle no, no, no no solamente la gente las empresas tampoco van a cerrar hoy hablaba con el dueño de mega empresas en Argentina que venía hablando hace un ratito nada más dueño de un frigorífico muy importante de Argentina va de varios frigoríficos y me decía que con la factura de luz que le va a llegar en marzo ellos tienen que dejan de producir estaban haciendo 3.000 cabezas en uno de los frigoríficos 3.000 cabezas por mes ya van en 2.200 han hablado con el gremio el gremio ha dicho qué va a pasar ellos le dijeron que tienen que echar gente porque no tienen ninguna posibilidad y cuando lleguen la factura va a ser peor hoy fíjate que bajó la carne un 20% pero también para eso hay un tope porque te sube absolutamente todo y vos si bajás la carne terminás perdiendo guita eso en un sector solamente ahora vos sabés que vas a tener que pedir autorización por las movilizaciones al Ejecutivo Nacional o sea al Ministerio de Seguridad el Ministerio de Seguridad te da la venia o no te puede decir no podés hacer la movilización y si no la podés hacer no la podés hacer bueno seguramente esa es la idea de Burry desde toda la vida no de cuando estuvo con el gobierno de Macri yo creo que eso no va a haber acatamiento por parte de la gente porque la presión sobre el pueblo va a ser tan fuerte que la gente va a desafiar el pueblo va a desafiar todas las medidas represivas de este gobierno porque no va a poder comprar la carne no va a poder comprar la verdura no va a poder viajar en colectivo el gas hoy las cámaras de gas anunciaron un periodo de incremento de 300% o sea el común de la gente no va a poder pagar las escuelas privadas el que manda a los hijos en la escuela privada ya dijeron que en capital no va a haber más raciones de alimento para los colegios para los chicos bueno y así medidas que agravan a la población en general esto no es dirigido a un sector pero si beneficia al sector económico hay leyes que la están haciendo a medida para distintos sectores económicos ¿no? ¿no vi eso de las raciones en las escuelas de acá de capital dijeron que no van a dar más raciones de alimentos a los niños? eso lo escuchamos esta mañana en una radio esta mañana no recuerdo quién era la persona que lo dijo pero los periodistas lo informaron como un comentario que tenían esa información pero así va a explotar el país entero ayer una movilización que fue masiva y fue pacífica fue provocada por la policía para buscar alguna reacción y fueron a reprimir a los locales gastronómicos y afortunadamente la gente no reaccionó porque es lo que buscaban porque después con eso intimidan o disciplinan a la gente que está pensando participar en una nueva marcha o no así que obviamente la gente va a tener miedo pero a veces el hambre le gana el miedo gracias Edgardo Lalo algo más para decir desde ahí hay algo que hayas visto un análisis de lo que estás viendo no, no, no simplemente digamos que no todos los dirigentes muy unidos recién estuvimos con Jasky hablando en off estuvimos hablando también con Cachorro Godoy que ayer estuviste hablando con ellos y bueno la sensación es esta justamente no agruparse y luchar fuertemente contra este atropello que está haciendo Javier Milley a todos los argentinos gracias gracias Lalo gracias Edgardo muchísimas gracias yo no la verdad es que no tengo la información de que vayan a retirar o que no vayan a dar las raciones de morfi a los chicos en GABA creo que eso ese es el comienzo del fin muchachos si ya al de abajo no le van a dar de morfar yo no tengo la información por eso no puedo firmarlo si la tuviera la verdad es que sería muy grave no creo que lo hagan en función de los pibes pero como el negocio de Barrio Nuevo como el negocio de Luis Barrio Nuevo ese de las viandas yo no creo que se lo saquen a Luis Barrio Nuevo porque Luis Barrio Nuevo después la devuelve por abajo y es mucha plata para la política en negro no creo no te digo por los pibes los pibes la verdad que para la política en general la pobreza le chupa un huevo esta es la verdad en general alguno más otro menos en la cuestión ideológica que alguno más y otro menos pero en general la pobreza siempre crece con todas las administraciones con lo cual evidentemente no debe ser el foco de tensión y de atención de los dirigentes pero digo no por los pibes que no van a morfar sino porque se pierden un negocio muy grande que vienen haciendo con Barrio Nuevo y toda su familia me voy a la placa 25 la ley ómnibus que propone rencelar las universidades extranjeros esto lo leí leí básicamente que son los extranjeros que no están radicados en la Argentina o sea son las personas que vienen al país solamente para estudiar y que se meten en las universidades públicas y pueden generar costos esto la verdad sinceramente no lo veo del todo mal no lo veo del todo mal porque bueno hay otros países que sí te arancelan las universidades extranjeros y la verdad que si no hay guita para los argentinos no debería haberlo tampoco para los de afuera digo me parece que no está mal arancelarlo aún así arancelándola es una ganga para los extranjeros en el país y después bueno esto sí es muy importante y esto sí es recontra complicado y es que peligra el comienzo de clases en las universidades las universidades se advierten que peligra el inicio de clases si no se actualizan los sueldos cosa que evidentemente Javier Milei ha dicho que no se van a actualizar está Daniel Richie en línea el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios Daniel ¿cómo estás? Hola sí muy buenas tardes bueno ¿no empiezan las clases Che? a ver la verdad que altamente preocupado por todo lo que está pasando en el país no solo por los universitarios en particular sino por todo en general ustedes decían lo de las viandas ya creo que viendo ese DNU y ahora la ley ómnibus no nos sorprende nada la verdad que eran cosas que jamás íbamos a pensar que un presidente le iba a pedir al Congreso que lo autorice a que por dos años el presidente puede legislar y se lo pueda autoprorgar por cuatro años y dentro de esto bueno nuestra preocupación particular las universidades las universidades al igual que todo el Estado se prorroga el presupuesto 2023 para el 2024 y eso significa que no no habría aumento de suelto para los trabajadores docentes universitarios más viendo estos niveles de inflación nosotros veníamos firmando acuerdos salariales prácticamente mensuales ¿no? con una inflación de 12% que era muchísimo y ahora con índice de inflación que se ve que van a ser superiores al 25-30% nosotros tendríamos la apertura de nuestra paritaria los primeros días de febrero y lo que volvemos es que vamos a estar entre diciembre y enero 50-60 puntos abajo de la inflación en nuestro salario ¿y no será una provocación del gobierno Che para que justamente se cierren las universidades? a ver nosotros lo que vemos es un desprecio absoluto este gobierno no por lo público que ya lo veníamos diciendo en la campaña electoral prometía un ajuste sobre la casta política y la verdad que el ajuste hoy lo están teniendo los trabajadores los están teniendo la cultura lo está teniendo la educación la salud la mayoría de los argentinos están sufriendo el ajuste y ni que hablar como cuando aumenten las tarifas de luz de gas de transporte tengamos en cuenta que también las universidades el presupuesto sería el mismo que el del año para el año que viene y si las aumenta un 300% de la luz y el gas obviamente las universidades no van a poder funcionar ¿Masa no había dejado el presupuesto de las universidades más acomodado para el año 2024? lo que hubo es en el 2023 hubo incremento de partidas cada vez que nosotros firmamos un acuerdo salarial hay un incremento del presupuesto como es obvio las universidades gastan el 90% de su presupuesto en salarios con lo cual a lo largo del año ha habido incremento de presupuesto para llegar así hasta el salario del mes de diciembre que el día de mañana se va a pagar con total normalidad por eso la preocupación es que va a pasar el año que viene necesitamos incremento de partidas presupuestarias y como te digo vamos a estar 50% bajo de la inflación ya no para pedir un aumento salarial sino simplemente para recuperar lo que perdimos en la inflación de diciembre y enero te mandamos un abrazo grande gracias Daniel un abrazo muchas gracias a ustedes bueno no empiezan las clases en las facultades argentinas ¿Cómo hacemos? será una provocación que difícil ¿no? que difícil que difícil seguir cobrando el mismo salario cuando la inflación de los últimos días a ver con Alberto Fernández era tremendo ¿no? nadie está defendiendo a nadie digamos la política está en jaque claramente ¿no? que digo está en jaque toda la política es un sistema que evidentemente produce rechazo en la gente y por eso Javier Milei inteligentemente está atacando a la clase política si él da de alguna manera la espalda al Congreso para dar el primer discurso presidencial es por eso es un acto de demagogia aunque dentro de su equipo estén todos los políticos y aunque dentro de su equipo haya gente dispuesta a robar en serio cuando yo digo las cosas es porque tengo pruebas y después las vamos a ir mostrando ya hay ya hay filmaciones a Karina Milei ya hay empresarios que le han dado guita a Karina Milei y que indirectamente sus cámaras filmaban y registraban el lugar en donde se la daban y esta señora no recibía un bolso o un sobre recibía abría y contaba al frente de ellos el dinero o sea esto se va a caer el chamuyo de que no roban estos se va a caer yo no digo que los otros no van a van no estoy diciendo que no pero esto también lamentablemente esto también lamentablemente y cuando la gente se entere de eso van a pasar también del lado a los que eso le daban la espalda y eso va a ser mucho más complicado muchachos y eso se va a complicar mucho más sobre todo cuando estás tomando medidas que van de van de espaldas a la gente universidades cerradas que a principios a fines de febrero a principios de marzo universidades cerradas colegios que van a cerrar porque no van a tener guita para pagar la luz el gas y porque va a tener menos matrícula ¿cómo hacemos? frigoríficos cerrados empresas cerradas gente de despedida muchachos esto no puede durar mucho no hay que ser un cráneo para darse cuenta que esto no puede durar demasiado a tal punto se está gobernando para una sola clase social que dentro de la ley ómnibus tiene como el mismo rango manotear el fondo de garantía de sustentabilidad de los jubilados de 50 mil millones de dólares y permitirle a un tipo que se traiga tres iPhone de Estados Unidos sin pagar nada esa es la libertad que los muchachos querían mira parece que el de la ley el que redactó la ley o los que redactaron la ley decían che bueno pero ¿por qué no podemos traer un relojito un Tac Uber o un Rolex de Estados Unidos? ¿por qué no podemos hacerlo? che la verdad que son 10 mil 15 mil dólares ¿por qué no podemos traerlo sin pagar impuestos? dale no ponelo ponelo no hay límite para eso no te traigas 20 traete 5 o 6 Rolex y no hay problema dale ¿te das cuenta? tiene el mismo rango del manoteo al fondo de garantía de sustentabilidad o el mismo rango que tiene para ellos la ley de que no puede haber más de tres personas reunidas en la calle porque podría ser una manifestación es demencial lo que está haciendo pero es demencial en serio lo haga mi ley o lo haga quien lo haga eso no puede correr no va a correr muchachos eso no va a correr después podrán decir ganamos con el 56% hay que ver si ese 56% es todo de Javier Milei yo creo que no porque tuvo dos elecciones anteriores en donde sacó el 29% y el 30% respectivamente con lo cual creo que no ese 56% está apoyando a Milei sino que gran parte de ese 56% por no decirte la mitad rechazaba al gobierno anterior eso está mucho más cerca de todo ahora guarda porque si uno entra en la bolsa de la propia política en poco tiempo se les acaba la mecha muchachos y guarda con eso que les dije Karina Milei bueno Milei abre el ingreso del Lim y Elon Musk al negocio satelital no me parece mal si va a haber competencia el Lim es uno de los que puso guita obviamente en la campaña no está mal que como todo político al que le ponen guita tiene que haber una devolución de favores y vamos a ver eso justamente de la placa número 26 Jimmy Milei abre el ingreso al Lim y Elon Musk a la Argentina ya está funcionando Starlink en la Argentina de hecho hoy podés contratar el servicio y te lo si estás cerca de la zona de Capital Federal en Palermo si estás en en Villa Ortúsa o donde estés pero en Capital Federal ya te pueden instalar dentro de tres meses el servicio con lo cual está claramente desregulado eso no me parece mal que haya competencia en el negocio de las comunicaciones no está mal yo no sé si es contra Clarín claramente ahí me parece que se abre se abre el mercado ¿no? en donde el Estado no participa es más Arsat sale a la venta con lo cual yo creo que Arsat Elon Musk le va a durar medio minuto de comprarlo y por otro lado los diputados del PRO dicen que la ley Omnibus es invotable hay que hacer algunos cambios dicen los del PRO algunos cambios algunos cambios a ver veamos la placa la 27 Jimmy a ver si está por ahí pongamos la placa 27 diputados del PRO dicen que tiene que haber algunos cambios a la ley el ingreso de la ley al Congreso provocó un desparramo total en la bancada macrista bueno me interesaría saber cuáles son los cambios que pretenden hacer o cuáles son los artículos que para ellos son invotables ¿no? no vas a ser el que perjudica Clarín eso no es una ley en contra de Clarín puede perjudicarlo porque tenía un negocio monopólico pero el negocio monopólico no existe ni acá no debería existir acá ni en Estados Unidos en ningún país del mundo con lo cual no lo estás haciendo en contra de puede que lo perjudiques en el negocio monopólico Clarín sí, claramente sí no debe estar contento mañeto y prepara nuevos aumentos de alimentos aunque no lo creas en los próximos días esto no resiste nada muchachos en plena caída de las ventas las empresas de alimentos preparan nuevos aumentos quirúrgicos ah, quirúrgicos son ahora ¿cómo sería eso quirúrgico? entre un 7 y un 15% en el arranque del 2024 la industria cree que a diferencia de los meses previos habrá un solo ajuste bueno, 15 por mes el H bueno, que alivio nuevo aumento en la harina y en la serba también tenemos por ahí a ver si lo podemos repasar harinas y hierbas tendrán un ajuste de 7% cada una se trata de dos de los productos que más encarecieron en el año en el caso de las harinas provocaron un alza muy fuerte obviamente en los subproductos como el pan y fideos que están realmente inalcanzables y el aumento de los fideos y los lácteos 8% fideos son 12 se están quedando cortos muchachos acá la forma parte del lote de mayores incrementos en los últimos meses de 60 días para acá los paquetes de fideos llegan a costar ah bueno sí bueno eso es el 200 y el 300% más caro no es un 12,5 es un 200 o un 300% más caro eso se condice un poquito más con la realidad y el tema del precio del aceite también hay que decirle a la dirigencia política que estos son los tres elementos básicos con lo que morfa hoy la gente yo entiendo que a ustedes no llegue a la mesa el aceite de girasol ni les llegue un fideo ni les llegue un pedazo de pan pero bueno es lo que morfa a la gente lamentablemente hoy en la Argentina ¿no? el gobierno lanza una app para comprar más barato dice ah mira vos empiezan a intervenir precios y consumo como es la app que lanzará el gobierno para comprar más barato bueno veremos a ver cómo será esto cómo va a funcionar esa aplicación polémica por el artículo de ley ómnibus regula protesta dice acá polémica criminaliza la protesta impone límites al derecho de reunión hay cosas que son realmente hasta graciosas sinceramente se lo digo volví con la cámara supongamos que se produce un cacerolazo espontáneo supongamos que se produce un cacerolazo espontáneo no lo puede haber la policía puede reprimir si va a haber un cacerolazo espontáneo los vecinos que van a hacer ese cacerolazo deben comunicárselo al ministerio de seguridad de la nación para ver si pueden salir a la calle ¿entendés eso? o sea empiezan a sonar las cacerolas en los edificios baja uno bajan dos todo bien bajan tres ojo manifestación pueden ir presos y guarda con el que mandó un mensaje de whatsapp porque puede quedar como organizador y puede terminar preso varios años ¿entendés? guarda con eso porque dice que el organizador no necesariamente puede participar de la movilización pero más de tres personas en movilización vamos a hablar con Angélica ahora periódicamente dice la ley periódicamente evaluaciones a los docentes para ver si siguen o no siguen en el cargo uno en principio podría decir todo bien va a haber periódicamente evaluaciones a los docentes no está mal ahora ¿quién las va a tomar y cómo? ¿y a quiénes? guarda porque esto también es una forma de regular quiénes son los nuestros y quiénes no lo son cuidado con esto quién lo va a tomar cómo van a ser los parámetros cuál va a ser el protocolo si eso no es estricto porque la ley no lo especifica guarda habla de periodicidad en algunos casos dice cinco años pero deja abierto porque habla en un artículo de periodicidad puede ser periódico puede ser cada tres meses guarda con esto cuando se hace tan arbitrario Angélica ¿cómo está? buenas tardes ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo te va? ¿cómo están ustedes? bien bien preocupados como todos los argentinos por esta forma esta nueva nueva modalidad de gobierno que se está implantando y que niega el ejercicio de la ciudadanía de que debatan los diputados que bueno muy preocupada también por justamente esto que vos estabas comentando ¿no? de las cosas que giraron a diputados a diputados y que bueno comprende una cantidad de determinaciones que además ignora que nuestro régimen laboral las contiene en su gran mayoría o sea nosotros todos los fines de años todos los fines de años se evalúan a los dos yo fui directora de escuela y eso y a su vez también hay hay formas probablemente Angélica no se está ignorando probablemente lo que se busque es que no sean no sea el propio sistema educativo el que evalúe a sus recursos humanos sino que no sé vendrá alguien de afuera alguien de la libertad avanza veremos después quién si será Lilia Lemoyne o será Karina Milley a evaluar a los docentes puede ser cualquiera bueno sí, sí es indudable que lo que Milley está haciendo es atentar contra la institucionalidad de todo de toda la Argentina en el caso del régimen laboral docente es contra la institucionalidad de lo que es el estatuto del docente y nuestro nuestro diseño de carrera profesional porque nosotros rendimos exámenes obtenemos los títulos en tiempo y forma y evidentemente esto cuando se plantea una decisión como esta está descalificando todo lo que el sistema hoy tiene entonces es muy preocupante porque quiere implantar una especie de casa de brujas que lo único que va a hacer es poner en riesgo y preocupar al conjunto de las maestras los maestros vos pensás que nosotros somos un sistema que tiene el 80% de mujeres trabajadoras en todos los niveles en primaria y cabezas de familia está claro está generando una incertidumbre y una especie de amenaza encubierta a todas las trabajadoras que hemos elegido la docencia como vocación y como proyecto de vida es muy preocupante muchísimas gracias la mayoría de los docentes en argentina no hace falta ser muy vivo para darse cuenta que están inmersos en la pobreza la mayoría de los docentes de las escuelas primarias de nivel inicial de secundaria universitaria nuestro compañero robeli lo da clases de manera gratuita hay mucha gente que está sumida en la pobreza en serio es un ataque fuerte con el de la ley porque se pueden aplicar medidas similares si vos querés mejorar la educación no hace falta hacerlo por ley no hace falta hacerlo por ley estas cosas se pueden aplicar sin necesidad de hacer toda esta gesticulación que está haciendo Javier Milei lo está haciendo para provocar y está provocando grandes masas de laburantes que muchas veces son pobres repito esto muchas veces son pobres y son los que más se movilizan son los que más acostumbrados están a movilizarse porque cuando el sistema trata de invisibilizarlos ellos se visibilizan rápidamente con medidas que pueden ser insoportables para la clase media y la clase alta es probable que sí pero no tienen otra chance de visibilizarse se está tratando de aplicar metodológicamente una situación violenta a los que menos tienen y yo creo que ahí van a encontrar una barrera muy grande me parece que Milei se está enfrentando a eso lamentablemente cuando la clase media empiece a caer dentro de esa de ese lugar en donde nadie quiere caer también va a salir lamentablemente y no va a haber protocolo de seguridad no va a haber ley no va a haber Bullrich no va a haber Heeman no va a haber Conan no va a haber las pelotas del mono de poder zafar de esa situación se viene una situación violenta en Argentina se viene una Argentina violenta y es la única certeza que tenemos de todo lo que va a pasar en los próximos meses nos encontramos a las 20 horas gracias